reúnete con la lana en el hotel de telos donde está el hotel de telos veis la parte para centrarlo justo al medio de la pantalla hay que poner hotel con luces y casi todo pues y no lo he visto bueno madre mía en serio tengo un problema grave de concentración encima no os voy a engañar de hecho nunca os he engañado en estos temas me metido en steam en el foro del juego y había uno que preguntaba dónde está el hotel de de telos y decía en el jardín de el palacio enfrente yo tenía por ahí por la ciudad y enfrente en frente en frente y en una de estas digo ponerme la puerta y voy a ver qué cojones hay enfrente puesto la puerta y visto hotel dios pues igual estaba aquí el hotel madre mía y pet bróker bravo bioshock infinit bravo elisabeth y como se llamaba bróker era no no como era columbia si coño como se llamaba bro a ostia aún se llamaba el protagonista de pioshock infinit no bro que no era pero vamos me ha venido a la cabeza nada más ver el nombre del tío me ha venido a la cabeza porque me miro a la tía y digo hostia puede ser si elisabeth hay nunca mejor dicho esos aceptan mis limitaciones como se llamaba bro que no probamos y bioshock infinit bravo por aquí para visitar esto es muy ciego me cago en la puta lo del hotel eso es que me levanta un poco tonto ya me ha pasado con el tema de como se llama de la simetría los dos encapuchan ¿por qué están aquí? y no este es ah no este es Voldemort otra vez paradigma lo siento estoy ocupado esta referencia creo que no la estoy pillando si es que tiene referencia donde fueres haz lo que mires no llego a pillarlo la referencia perdonar eh seguramente alguien la habrá pillado pero yo no la o sea no la pillo parezco tonto hablando no la no la no la no la pillo ¿necesita ayuda? puedes pagar por mi cena ya que insistes vale estas son las otras dos zonas que no podía entrar un sombrero antihéroe bueno pues la vamos a hacer eh me va a dar una mierda de objeto y lo sé bueno aquí está la lana no vamos a que bonito por favor no vamos a hablar con ella todavía ya sé dónde está el hotel así que vamos a ir a a las otras dos ruinas que me faltaban por ver que de hecho me decía no puedo entrar aquí si no tengo un motivo bueno pues creo que ya tengo el motivo para entrar a las dos ruinas joder pues creo que sí que estoy casi en el final del juego puede haber mirado en Steam si había sacado un logro o sea sacó un logro pero no me acuerdo de qué logro era como se llamaba el protagonista de Bioshock Infinite coño Broker 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 creo que sí creo que sí era Broker como se Elizabeth lo tengo clarísimo porque le dieron le dieron de bombo a ese personaje lo único que hacía era no molestar decía la mayor inteligencia artificial de la historia lo único que hacía era no molestar decía no no yo no molesto yo me escondo y como a mí no me hacen daño los los enemigos yo soy inmortal y de vez en cuando te tiro un poco de munición súper inteligente te dice bueno compañero igual te has flipado un poco la universidad estaba creo que por ahí arriba por la parte noroeste es que a gusto da mover la cámara por favor y me he dado cuenta que es el final del juego la puedes mover por aquí vale la universidad es eso de arriba creo vaya hombre me ha pillado oh secundarias que bien que pocas hay por cierto madre me reventabais y fijaos ahora sois porquería sois porquería sois porquería vale me he perdido el rumbo me he perdido el rumbo ahí está ahí está la puerta vale 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 estuve mirando a ver si veo algún puñetero portal yo juraría que he roto todos me falta de las ruinas que no sé si lo llegan a cero al final vale zona nueva por fin gracias esto es el inicio esto es el inicio vale 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 y meten un huevo y meten bastante aquí tengo que encontrar un collar mira una poti 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 no me deje el collar aquí no arqueros no por favor los odio me ha matado estoy muertísimo estoy muertísimo joder si si vamos a cargar a ver donde me dejas déjame en el principio de la zona por lo menos vale total o sea total todo por no utilizar el puñetero escudo ¿lo ves? pero soy cabezón pero vamos a hacer vale aquí hay una poción vamos a tomar una poción ya aquí hay otra vale 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 bueno poco poco sin prisa Los puntos arqueros estos revientan los japoneses. Joder, si te ha costado morir. Solo quedan dos arqueros. Tampoco es tan difícil, joder. Hay veces que muero por tonterías. Estoy parándome de vez en cuando para mirar bien todo. Porque, macho, estoy de un lerdo esta mañana. Buenas tardes, caballero. A ver. Te que desea. Hostia, que eras de tres, es verdad. No me estoy viendo, eh. Y no es muy agradable no verte en un combate, eh. Joder, joder. Está dando de manera bastante absurda, eh. El escudo protege. Parece bien. El escudo protege. A ver, que es lógico, el escudo protege, ¿no? Quiero decir que protege al 100% los golpes. Así que va a ser más rápido y mejor tanquearle y cubrirme con el escudo. Vale, me he quedado sin mana, de puta madre. O sea, no tengo pociones para curarme. O sea, no tengo la poción activa todavía. No puedes pasar por el puente tú, eh. No, 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 no. Joder, pesaos. ¿Dónde vas? No te crees que vas, tío, eh? Está muertísimo, compañero. Venga, hasta luego. Ha subido el nivel. Hostia, tenemos 5 puntos disponibles en serio. 2 puntos disponibles, 2. Esta es la que más falta nos hacía, eh? Vale. Y es que me quedan 3 puntos para tener todo el puñetro árbol de habilidades completo. O sea, no tiene que quedarme mucho. Ha subido un poquito la vida, gracias. Mira, aquí hay otro cubo de estos. Y un cofre. Ahí estaba el... Un idiota, joder. 4. Aquí es donde estaba el muñeco de nieve. Asesinado. Mira. La espada de hielo. Por cierto, ¿cuánto daño hago de hielo? 102. Aún más daño hará con tierra. En serio. Es igual. Me gusta más el fuego. ¿Qué le vamos a hacer? Alguien. Un cubo no viene tú. Vamos venir aquí que os haga un combo. Vamos a venir aquí que os haga otro combo. Vamos a venir aquí que os haga otro combo. Venga. Acercaos. Me encargo un poquito más. Ahí. Gracias por vuestra paciencia. He estado a punto de morir. Y no me he dado cuenta. A ver si consiguiera la espada de tierra. No sé si la tengo. La espada de la tierra. Tengo la espada de hielo. Si consiguiera la de tierra. Usaría la de tierra. ¿Por qué quita más? Es un punto de guardado aquí. ¿Hay un boss? Hay un boss aquí, ¿verdad? Vale. Esto decía que te renunciabas a los derechos de seguro, básicamente. Hostia, hostia, hostia. Hostia las arqueras. Te has quitado un huevo, pero es todo tanquear, creo. Corre, corre, corre. Corre que no te queda vida. Corre por tu vida. Corre por tu vida. ¿Puedo tomarme una poción grande? Sí. Mucho mejor. No te vas a parar. Me están reventando, pero mucho. No te voy a hacer un poquito. Vete tú, para acá. Uno menos. A ver, arqueras, ¿dónde estáis? El último me acaba de pegar el fuego. Vale. Otro menos. Otro cofre. Básicamente el mismo que tengo. Bravo, bravo, creo que sí que está grabado el capítulo donde me hablan de Link, pues bueno, aquí lo tenéis, hola, no le va a contestar porque no habla Link, LUNK. ¡Ey, listen! Captura, por favor. ¡Ey, listen! ¡Listen, listen, 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 listen! A ver qué le pasa a Link... ¡Adiós! ¡Se ha vuelto loco, Link! Vamos a hacer un cara a cara, a ver quién puede más de los dos. Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... ¡Joder, mira! ¡Madre mía! Si alguien me dice esto hace... Hace dos meses no me lo creo, que tengo que luchar contra Link. Es un juego de rol. Bien, ahí he fallado yo, eh. Venga, venga, venga. Eso, eso, eso. Vete, vete y que se me recuperen las pociones. Venga, 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 venga. Me queda muy poca vida, eh. Me queda muy poca vida, eh. Me queda muy poca vida. Uf, malo. Pobrecillo, parece que algo le ha arrastrado a la locura. En fin, supongo que debería comentárselo al tendero. Bien, coño, bien. No me dejan nada. Bien, coño, bien. Oye. Me ha gustado, eh. Me ha gustado. Porque odio. Un odio. No me gusta para nada Zelda. Me parece un juego super... O sea, muy... Eh... Sobrevalorado. No me salía la palabra. Pues mira, hemos completado otra misión secundaria, coño. Y además, esto no tenía ni pensado. O sea, me pensaba que simplemente era una referencia. Y no... No tendría por qué hacerlo. Pero ya veo que sí. Y me ha gustado mucho. A ver, hay que ver arañas. Y ahora hay elfos, ¿no? No, elfos. Vikingos. Vikingos bárbaros. Otros compocones... No se digan. No se como soy templo, casi me matan los cabrones. Vamos a regenerar la poción. A ver. A ver si se me regeneran las pociones. Porque las fuertes... Ah, ya puedo utilizarlas. Vale. Bueno es saberlo. En caso de emergencia, utilizaremos la buena. Aquí antes había arañas tenores. Uy, las texturas del fondo, eh. Uy, las texturas del fondo, eh. Se ve que no... No se acordaron de hacerlas. Se van quemando, eh. Conforme van pasando por ahí por él. Eeeeee, por favor. Vamos a tomarnos otra poti potente. Las texturas estas se ve que... Bueno. Pueden decir, no, simulan hielo. Pero a ver. Canta mucho, eh. Canta mucho esas texturas, eh. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tengo que aprender a utilizar el puñetero escudo. Estos son telarañas. O sea, aquí tienen que estar las arañas tenor. No puedo descuidarme, eh. Que estoy casi al final de la zona. Y creo que no he guardado aquí. No puedo descuidarme, eh. O no menos... Quemaos, quemaos. Ja, ja. Te he pillado desprevenido. ¿Dónde vas? ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas? Madre mía, qué gitano soy. Atacándole por las pales cuando estaba huyendo. ¿Cambio de zona? ¿Por qué? ¿Entonces no he encontrado? ¿No encontró el artefacto o qué? ¿Tengo que hacerlo todo ahora otra vez? ¿Por qué me he cargado a Link? Igual no era aquí, ¿eh? Otra posibilidad Madre mía, cómo se arlentiza esto, tú Ah, bueno, había guardado ahí dentro, sí Vale, pues entonces igual Había dentro de las posibilidades Que me hubiera engañado yo de sitio Vale, pues no era este sitio Pero bueno Vamos a otro sitio Antes que no voy a ver el tiempo que llevo guardado Grabado, son 26 minutos Vale Pues entonces O sea, por cojones tiene que ser ahí Lo que pasa es que me parece que no lo he encontrado Lo bueno es que me he hecho La otra emisión secundaria La de Link Y el otro estaba por aquí abajo Tengo que recordar Que eran Cuatro piedras mal puestas En el suelo No se lo que me pedí Como tampoco hay un diario de misiones Cosa que se pueden haber puesto Un diario de misiones Otro de un inventario de objetos especiales O algo Porque por ejemplo Ahora tengo cinco cubos O cuatro cubos Estos brillantes Y no se para qué sirven Ahí va a costar Y como no se elegir misiones Pues no se realmente lo que tengo que hacer Y donde tengo que ir Las misiones secundarias Porque la de Link No he encontrado de puta casualidad Podría perfectamente Haber pasado del tema Y no haberlo encontrado Teniendo esa misión Para hacer Vamos a ver Lo que nos encontramos aquí Esqueletos Estos creo que son debiles al fuego Creo Hostia pues no No eran esqueletos Quieren morir ¿Qué son? Ven aquí Ven Para curarnos Reparto Los hijos de puta Un anillo No sube el ataque de agua No me interesa Revientan 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 Los hijos de puta Joder Ronda con mierdas ¿No? Hace un Kame Al final Y todo Conocer el combo Vale A ver A ver ¿Cuándo tenemos que ir? Conocer la serpiente Que no es Es excesivamente Difícil de matar Conocer la serpiente Estad No sé que me tocaron Un poco malos huevos De todos Putos Bichos Estos De todos Me los cargo Vale Es bueno saberlo Hostia puta Que turismo Nuevo Hostia puta Que turismo Reparte Que me han dado Equipo Ahora Tengo unas bodas Que llevo Y esto me sube El ataque de tierra No me interesa No me interesa Para nada Diez monedicas Vale Eres un Poñeteo Mago De estos De mierda Esperaba Esperaba más De ti Compañero Lo siento Esperaba más De ti A ver Otro mago Otro mago Por gola Por gola Esa me ha dado Por no tener mana Joder Joder Esto Joder Esto Joder Esto Lo pongo Serio La cosa Lo pongo Serio La cosa Aquí Sois Basura Esto Pues no sería La cosa Por aquí Arriba Lo habéis visto ¿No? Lo habéis visto ¿No? Las bolas De dragón Tío Los putos Cubos Son bolas De dragón Eso Eso Es una Poción Y a mí No me Engañáis Es una Potipotipotipotipotipotipotipotipие Por eso Tío O sea Este Es Krillin No me digas Más ¿No? Deberían cargarme de los enemigos primero. Tengo que limpiar la zona, ¿no? Ya los suicidas. A ver si vienen. Cuando me vengáis en manada no voy a atacar con él. Creía que venían todos, pero los pequeños no suben. Ahora. O sea que las cosas amarillas son las putas bolas de dragón, tío. Hijos de puta. Pues he conseguido cuatro solo, eh. Mira, cinco. A saber dónde están los otros. Por eso, un cubo brillante con una estrella dentro, tío. La madre que los parió. Estos enemigos también. A estas alturas. A estas alturas también, macho. Vamos a intentar tocarme los huevos. Pues igual alargo un poco más esto, eh. Hasta que acabe la misión de Goku. A ver, tengo cinco. Aquí llegó. Vamos que se llegó. Como se parte el culo, cabrón. A ver, ¿dónde venís? Ah, ¿volvís aquí? Oye, por mí de lujo que volváis, eh. Cárgate a este primero. Vamos a recuperar un poquito de mana. Tengo cinco bolas, tío. A ver, no. Por aquí es por donde he entrado, ¿no? Sí. Por aquí es por donde he entrado. Pues igual debería. Pues igual debería. Bueno, estaría atravesando paredes, eh. No es por nada, compañeros. Igual debería. Pasearme. Por toda la zona. Para ir sin controlar los que me faltan. Venid, 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 venid. Pero venid todos en Goku. Venga, por favor. Ahí. Empiezos. Ahora más. Venga. A ver si me carga la magia. A ver si me carga la magia. Venga, hasta luego, eh. Venga, hasta luego, eh. Apuesto que no se esperaba aquí ahora, eh. Cabrones. Voy a mirarme el equipo que me han dado. Me he puesto 10 puntos del daño. No está mal. Hostia, es arcasmo mucho, eh. A tontería. Voy a ponerme esta bota. Aunque me quiten un poco de vida y un poco de mano. Me dan... Me dan... Me dan... Me dan ataque con el fuego. Que básicamente el ataque yo estoy gastando. a dónde vas. A dónde vas. A dónde vas. A ir pa'lante, a ver. 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 group. Un poco de maná muerta. Verde. No da ya mucha experiencia. EmpiezaHostas a subir de nivel. Son pequeñinitas. Sígueme. Sé en ellos niotras. ¿Lo confundo con los esqueletos? Los esqueletos son... Bueno, mierda, no. Pazofia. Oh, ahí hay un huevo. Mira, mira, mira. Miren los tos, miren los tos. Un acto suicida. Pero me ha salido bien, el acto suicida. A ver, lo que me han dado. Bueno, tampoco es demasiado. Una gema curiosa, parece una lágrima. Claro que si tienes que venir a tocar los cubos ahora. No te mueras ahora, estamos en el final de la mazmorra. ¿Qué más me queda por aquí? ¿Algún cofre o algo? ¿Algún cuadrado del dragón? ¿Algún cubo del dragón? Bueno, son débiles también a un ataque. Pues tengo una lágrima, me falta lo otro. Pero bueno, creo que lo otro ya lo haremos en el otro capítulo. Hay un giro hecho ahí, ¿no? Top pro. Vamos a ver si vemos a Goku ahora. ¿Dónde está, Goku? ¿Dónde está, Goku? ¿Dónde está, Goku? Creo que tenía que subir. Por aquí no podía ir a la derecha. Vamos a ver si era por aquí lo de este. ¿Qué hay un enemigo? Bueno. Creo que tengo todos los enemigos derrotados. Sí, creo que era aquí, ¿no? Lo de Goku. Sí. Tengo cinco, tío. Cinco, cinco, cinco. Hola, amigo. ¿No te interesa una pequeña misión? Misión. Vale. Uno va a hacerle una captura, coño. Altito Goku. Vale. Vale. Curiosa esta tumba, ¿eh? Y que esté Goku aquí, al lado de la tumba. Es curioso. Vale, tengo cinco. Y Goku estaba... Lo voy a apuntar en una libreta, porque si no... A ver, Goku... Estaba en las... Ruinas... Monolito. Voy a ponerla así. Ruinas Monolito así yo me acordaré. Voy a empezar a sudar de ellos un poco, macho. Porque si no... Ay, me quedo encerrado, que bien. No sé, no sé qué he venido. A este lado. Si ya he hecho toda la matemora. No sé qué he venido por aquí. Pero bueno. ¿A qué paso de vosotros, compañeros? Bueno, aprovechad, digo, ya que voy para allá, a ver si encuentro a un cubo del dragón. Pero no. Pues le quedan dos. ¿Y qué zona me faltan por visitar? Estoy pensando. ¿En qué zonas me pueden faltar por visitar? Bueno, por aquí abajo sería algo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? El capítulo de hoy, llevo ya 45 minutos. Y bueno, yo seguiré, continuaré grabando de seguido. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este epiquísimo vídeo. Hemos visto tres referencias buenísimas. Así que nada, sed felices, un abrizo y hasta luego.